El programa Baja California se une por México que está solicitando víveres no perecederos para los damnificados de Guerrero y de en general 10 estados del sur que fueron afectados por la tormenta Ingrid y la tormenta tropical Manuel. Permanece así como se ven las imágenes completamente vacío sin que hasta el momento haya llegado algún recurso. Estamos ubicados en las instalaciones del Poder Ejecutivo de Baja California donde la respuesta de la ciudadanía hasta el momento ha sido nula. Para la crónica.com, Gerson Martínez.